También que en el Ministerio de Salud, que están diciendo, acabo de ver en el noticiero, de que no hay heridos graves, no es así. Y así no hay 200 heridos graves, para mí está mi hermano en riesgo de muerte. Es terrible el dolor, es inhumano, no lo soportamos. Ya tengo mi mamá que se me está muriendo, el dolor de mi papá, mi hermano. No me importa si no hay 200 heridos, ahí está mi hermanito. Entonces para el Ministro de Salud que habló y que dijo que no hay heridos graves, y sí, anoche nos dijeron que mi hermano tiene muy poca esperanza de vida, tiene 15 años, tiene toda la vida por delante, no nos merecemos esto. Los familiares de Pablo Amaya sienten indignación y dolor por su hermano. Es uno de los dos heridos graves por la explosión en la fábrica de Alta Córdoba. Tras escuchar el estruendo, salieron a la calle a ver qué pasaba y aún no saben qué fue lo que cayó en la cabeza del joven de 15 años. Él estaba saliendo y fue la explosión y se... O sea, la puerta de atrás, la puerta de entrada del complejo es igual esta. Sí. Este, y se desprendió. Nosotros creemos que es eso, que cuando él salía se le vino encima. Y hay justo un pilar al frente que o chocó con eso, o un cártel de esos armazones de hierro se le cayó en la cabeza. Pablo está internado en el hospital de urgencias con pronóstico reservado. Un paciente joven que entró con una fractura témporoparietal y un hematoma subdural con un traumatismo cráneo. Inicialmente no fue grave, pero se fue profundizando con el paso de los minutos. Cuando se repitió la tomografía y por esa razón se decidió una craniotomía descompresiva. Y el joven está ahora también en showroom, en situación de posoperatorio inmediato y por lo tanto con pronóstico reservado. Y el otro paciente es un paciente femenino de 64 años. Las lesiones más severas son fracturas de columna cervical, primera y segunda vértebras cervicales. Es una fractura inestable y además de eso tiene fractura de maxilar, tiene fractura de clavícula, fractura de costillas, arcos posteriores, segunda y tercera. ¿Pronóstico? Es un pronóstico muy reservado porque es una paciente añosa, necesita mucha droga para mantener su hemodinamia, etcétera, etcétera, y por lo tanto es un pronóstico reservado. La familia Amaya además perdió la casa por la explosión. Se destruyeron las paredes, o sea, corre el riesgo de que vos quieras entrar a sacar algo y se te caiga todo. Vivir obviamente no se puede porque no tiene paredes. Y sí, está totalmente perdida la casa. Guillermo, lo que incluye la enfermedad que no detiene en elkre, que huele y egóde asociación, ップ lo que solamente estará una decepción, el cuantor del schw endurecordão para terceros. Gracias por ver el video.